Sin duda el regreso del anime de Dragon Ball Super es algo que trae muchas dudas para todos los fans de la franquicia. Pues tras el capítulo número 131 de Super, el cual marcaría el final tanto del torneo de poder como del anime en sí, nos dejó con la gran expectativa de su regreso en un futuro no muy lejano. Dragon Ball Super se tomaría un pequeño descanso a partir de mayo de 2018, a la espera de algún anuncio importante sobre la franquicia, y por supuesto, a la espera del estreno de la película de Broly ese mismo año. Tras el éxito de Dragon Ball Super Broly, sin duda solo faltaría el anuncio del regreso de la serie en algún punto de 2019, o simplemente con algún anuncio a lo largo de este año. Sin embargo a pesar de que 2019 tendría fechas bastante importantes para la franquicia donde Dragon Ball tendría todo el ojo del público, y por lo cual el regreso de la animación sería algo que sin duda daría de que hablar jamás ocurrió nada. El día de Goku, 9 de mayo pasó sin nada nuevo a pesar de dar pequeños indicios. Después llegaría algo que daría una pequeña esperanza para que Toei finalmente nos diera lo que queríamos, pues el Dragon Ball World Adventure se llevaría a cabo en la segunda mitad del año con sedes como la Comic Con de San Diego, o la Comic Con de Nueva York, así como Japón como la última sede del tour. Sin embargo no ocurrió nada en comparación con lo ocurrido en 2018 con el North America Adventure donde sin dudarlo lanzaron los trailer de la película de Dragon Ball Super Broly. Tras el lanzamiento del Blu-ray de Dragon Ball Super Broly se liberó una entrevista realizada al director y al productor de Broly en donde mencionaban sin duda el gran éxito de la cinta, algo que se esperaban pero no a tal nivel, y que sin duda alguna continuarían con Broly en una nueva historia o mejor dicho en una nueva película de Dragon Ball en el futuro. Una nueva película de Dragon Ball, es algo que a todos nos emociona poder ver, pero si es que se está pensando en una película, ¿qué pasará con el anime? Cada día que pasa, la espera por el regreso de la serie se hace cada vez más largo, o se hace cada vez más corto dependiendo de la perspectiva. El manga de Super hasta el momento lleva 53 capítulos, y la saga de Moro está en su punto máximo del clímax, Vegeta se encuentra en el planeta Yadrat, Goku poniendo en práctica el entrenamiento para dominar el ultra instinto, y Moro es cada vez más fuerte arrasando con planetas completos como todo un dios de la destrucción. Algo que sin duda deja con la duda de cuando lo veremos animado, eso podría estar ahora cada vez más cerca que nunca. Oh bueno eso esperemos. Toei nos ha tenido con la espera de algún anuncio en algún evento masivo, la Comic Con era importante pero sin duda el evento en el que las esperanzas de todo fan recaen es en la Jump Festa 2019 del próximo mes de diciembre en Japón. El evento mas grande para todo el mundo del anime, especialmente para los shonen está muy pronto a llevarse a cabo, evento en donde Dragon Ball tiene que hacer su entrada triunfal, anunciando no solo lo mencionado por Akio y Yoku, la nueva película de Dragon Ball, sino también el regreso del anime de Dragon Ball Super el cual por fin continuaría con la historia del manga de Toyotaro, así como la posible adaptación de la película de Broly al formato televisivo. En el ya lejano año 2017 la Jump Festa reveló la producción de una película de Dragon Ball, la película número 20 de la franquicia que terminó convirtiéndose en la más taquillera y exitosa de todas, Broly generó mucha expectativa en su anuncio hace dos años en el evento de Swayza, por lo tanto el hecho de que Dragon Ball Super regrese en este gran evento es algo que podría pasar. Esto daría la puerta al regreso de la serie para el próximo año 2020 aproximadamente a mediados de año tal y como ocurrió con la primera parte del anime hace ya casi 5 años en julio de 2015. Además, el hecho de que para 2020 Japón llevará a cabo los Juegos Olímpicos en Tokio y que prácticamente los ojos del mundo estarán puestos en el país nipón daría posibilidad para que Super tenga su regreso este año 2020 tras dos años de espera. Mucho tiempo nos han hecho esperar sin nada que de ideas para esto, pero Toei no puede dejar de lado la gran acogida que Dragon Ball Super tuvo en prácticamente todo el mundo, manteniéndose en el top de animes más vistos cada semana en Japón, así como teniendo un gran éxito a nivel global, incluyendo claramente a Broly en los cines del mundo. Sin duda Dragon Ball a pesar de los años sigue manteniendo su nombre en el mundo, algo que Toei no puede postergar más. Dragon Ball Super no puede seguir esperando más, y los fans tenemos en claro que Toei tiene que traer de regreso la obra del maestro Toriyama una vez más en la Jump Festa, ya sea una película nueva, o el regreso de la serie finalmente. Además del posible anuncio de un gran cambio para Super de la mano de Naohiro Shintani con el nuevo estilo implementado en Super Broly, así como la inclusión de un nuevo equipo de animación que nos daría la gran calidad de la película de Broly por parte de Naokitate, Naoto Shishida y por supuesto Shuya Takahashi. Grandes expectativas se alzan con el regreso del anime, de lo cual tendremos que esperar al 22 de diciembre para saber que ocurrirá finalmente con Super. Será aquí o tendremos que esperar un poco más para poder ver la historia de Broly ampliada en el anime, así como también ver el manga de Toyotaro animado nuevamente. Solo nos queda esperar y rogar a Shenlong para que se cumpla esto, y finalmente Toei traiga de regreso a Dragon Ball Super una vez más. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Dragon Ball Super finalmente regrese en 2020? ¿O Toyotaro aún tardará más para regresar a Super a televisión? Comenta tu opinión que yo con gusto lo leeré. Recuerda que puedes dejar tu ultra like si te gustó el video, y suscríbete al canal para que sigas enterado de todo sobre el mundo de Dragon Ball. Nos escuchamos en otro video, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!